Ejercicio muy interesante, puede ser helado, puede ser cualquier líquido, pueden ser recipientes de distintas formas Analiza e interpreta toda la información, mira las alternativas de respuesta ¿Ya pausaste el video? Ok, empecemos Mira mi gente, hay que tener cuidado con lo que están diciendo Básicamente desde el principio hay una caja de helado en forma cilíndrica y ya tiene las dimensiones O sea, te están diciendo ya, suponiendo que aquí tendríamos nuestro cilindro, ok Suponiendo que este es nuestro cilindro, básicamente esto sería para nosotros Lo que es la altura, ya la altura es conocida, ok Tratando aquí de hacer un dibujito lo más representativo posible para ti La altura es conocida, la altura dice que son 30 centímetros de alto, ok 30 centímetros de alto y para nosotros el diámetro que es de 20 centímetros Si el 20 centímetros es el diámetro completo, la distancia desde el centro a cualquier lado del borde Sería 10 centímetros que es el radio, ok Lo coloco con radio porque para volumen si lo necesitamos trabajamos con el radio Entonces esos 20 de diámetro es lo mismo que 10 de radio Ahora, este recipiente tiene una capacidad, tiene un volumen Tú puedes calcular el volumen de lo que es nuestro cilindro Que recuerda de los videos conceptuales el área de la base por la altura Es pi por el radio al cuadrado por la altura que es h ¿Sí? El área de la base que es un círculo por la altura Ahora, a partir de allí eso se va a llenar, se va a colocar en otros dispensadores en forma cónica ¿Qué pasa con los conos? Tienen la misma altura pero el diámetro del cono es la mitad Entonces, si el diámetro que antes era 20, ahora el diámetro va a ser 10 El diámetro de los conos es la mitad y el radio para los conos no sería 10 sino que sería 5 Quiere decir que si acá, por ser cono invertido, tú puedes pensar en un cono que sería de esta forma Pero si lo inviertes, tendrías el circulito arriba Que su diámetro ahora va a ser 10, que es lo que nos está diciendo el ejercicio Porque se reduce a la mitad, el radio es 5 Pero va a tener la misma altura Va a tener una misma altura y la pregunta sería Básicamente, ¿cuántos conos se pueden llenar con esa misma cantidad del envase? ¿Cuántos conos se va a poder llenar? Y suponiendo que esta sería la misma altura, ¿ok? Entonces, para estos conos tenemos que son 30 centímetros igual de alto ¿De acuerdo? 30 centímetros de alto Y tenemos que su radio sería de 5, el radio ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacerlo de manera directa Calculamos el volumen del cilindro Calculamos el volumen del cono Y para saber cuántos caben, pues hacemos una división Si el volumen del cono nos da 100 Y el volumen del cilindro nos da 20 ¿Cuántos de estos caben aquí? Entonces, ¿cuántos puedes llenar? Hacemos una división final Atención, plan de acción sería Calcular el volumen del cilindro Calcular el volumen del cono que tenemos ahí a la mano Y eso nos va a decir el número de conos que podemos llenar con esa capacidad ¿De acuerdo? Entonces, vamos a esa meta Vamos con el volumen del cilindro Sencillo El radio es 10 Atención a cómo vamos a sacar la cuenta Y cómo vamos a hacer las operaciones que es sin calculadora Y es interesante El radio es 10 10 al cuadrado sería 100 100 hay que multiplicarlo por 30 Eso daría 3000 ¿De acuerdo? Y por pi, pues queda 3000 pi Repito, 10 al cuadrado es 100 100 por 30 Al 30 le coloca los dos ceros y da 3000 Por pi, el volumen de estos serían 3000 pi centímetros cúbicos Pero para nosotros lo vamos a dar así representado 3000 pi ¿De acuerdo? Vamos con el del cono Recuerda que el volumen del cono A nivel de expresión Si tú tienes un cono cualquiera Es la tercera parte del volumen de un cilindro Que tenga el mismo radio y la misma altura Pilas Quiere decir que es pi por el radio del cono al cuadrado Por h Dividido entre 3 Ahí está la clave Pilas con eso Este mismo solo que Dividido entre 3 Entonces ahí tú sustituyes El radio para el cono no es 10 El radio para el cono Serían 5 centímetros El radio solo son 5 centímetros 5 al cuadrado Vamos a sacar la cuenta 5 al cuadrado Lo multiplicamos por la altura que es 30 Y lo dividimos entre 3 Mira como podemos hacerlo rapidito así Atención Pi por 5 al cuadrado Por 30 entre 3 30 entre 3 es 10 5 al cuadrado es 25 Por 10 ¿Quedaría igual a quién? Que el volumen del cono Para nosotros Se puede representar como 250 pi centímetros cúbicos ¿De dónde sale el 250? 30 entre 3 es 10 5 al cuadrado es 25 Por 10 250 Y colocas el pi Quiere decir que el volumen del cono Y lo voy a escribir acá ¿Sí? Vamos a escribir Este sería para nosotros El volumen del cilindro Esto está en centímetros cúbicos Vamos a escribir acá El volumen del cono El volumen de nuestro cono Precioso Son 250 pi También en centímetros cúbicos La unidad Tendríamos esos dos volúmenes Ya calculados Y como dijimos Vamos a hacer la división Vamos a dividir las cantidades Si dividimos los dos volúmenes Nos quedarían El número de conos De recipientes de este estilo Que tú puedes llenar Con lo que hay acá adentro ¿Sí? Entonces Volumen de nuestro cilindro Entre el volumen De nuestro conito precioso Sería Dividir 3000 pi centímetros cúbicos Entre 250 Pi Centímetros cúbicos Los pi se cancelan Los pi se anulan El final es un factor Es un número que está multiplicando Al 25 le puedes quitar un 0 Al 300 Al 3000 también Y queda 300 Y podemos seguir simplificando esto Mira El número de recipientes Vamos a ponerlo así Número de recipientes Sería la división de 300 Sobre 25 Si quieres hacerlo Por el método tradicional Hágalo Yo Mira como te lo voy a recomendar ¿Sí? Este 25 Que está aquí abajo Es 5 por 5 Conclusión El 300 Te conviene escribirlo Para que cancele Los 5 de abajo ¿Cómo? Mira 300 es lo mismo Que 30 por 10 ¿Sí o no? Porque 30 por 10 Da 300 Ahora Si tú haces 30 entre 5 Daría 6 Y 10 entre 5 Daría 2 ¿Y cuánto es 6 por 2? 12 Yo sé que te gusta Esa división ¿Verdad que sí? Es una forma distinta Que irse a lo tradicional Que si tú quieres ir Por el camino tradicional Está bien Y no hay ningún problema Y da el mismo resultado Quiere decir Que el número de recipientes Que se pueden llenar Son 12 Conclusión Si tú agarras Un cilindro Con esta capacidad Y quieres llenar Recipientes cónicos Que el diámetro Ahora es la mitad Es decir Que el radio Se reduce a la mitad A ti te da Para que con ese mismo volumen Llenar 12 recipientes cónicos Que tengan La misma altura Pero que el radio Sea la mitad Que el diámetro Sea la mitad Espero que haya quedado claro Mira el análisis Básicamente la respuesta correcta Serían 12 Chao Tan橙ños uti Toma Tan E A h Y